Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vale chavales, tengo algo nuevo que enseñaros, que es nuestro querido Mortis. Ya lo tenemos aquí en el jueguito, lo hemos desbloqueado en esta mañana. Me voy a quitar las gafitas de mi hija de aquí, que no vienen a cuento en este videíto. Y nada, estaba comprobando si puedo jugar con Mortis, y efectivamente puedo jugar con Mortis. Ya estamos en Liga Squad, como sabéis, hemos llegado ya a Liga Squad, y ya aquí pocas tonterías. Ya no puedo dejar jugar a mi hijo, te fulminan en menos de lo que canta un gallo. Y creo que va siendo hora de empezar a utilizar llavecitas y cositas así, ¿eh? Va siendo hora, va siendo hora. Vamos a darle, vamos a intentar buscar a nuestro querido amigo Mortis, y a ver qué tal se nos da. Vale, uff, Mortis en cambia formas y batallita. Vale, lo tengo en bebé, así que me viene perfecto. Vamos a empezar con Mavis, para farmear rápido. A ver, nada, qué mala suerte tío. Aquí ya hay que dejarse de chorradas. Cogemos aquí, bueno, no, vamos a terminar de farmear las zanahorias. Aquí lo he hecho mal yo, ¿vale? Vamos a pasar a Colt, creo que es lo mejor. Cuando son bebés yo creo que Colt es bueno. Pero luego sí que el resto se lo comen un poco, ¿eh? Vamos aquí, coge otro Colt. Mierda, para mí. Y vamos a por ese megacaballero. Me interesará coger ese megacaballero. Vamos, mierda, me lo quieren robar. No me robéis al megacaballero. Vale. Le queda poca vida ya, a ver si puedo cogerlo yo. Perfecto. Una llavecita gratis que nos llevamos, el rey bárbaro. Esto me suelta una monedita. Perfecto, genial. Quedamos nueve ya. Vamos aquí a tope. Vamos detrás de él. Uh, médicos, 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 médicos. Nos lo podemos cargar. Es el primo, mierda. Mierda, para mí. Vamos a fusionar, vamos a fusionarse a coger otro personaje. Y vamos a coger esa furia. A ver, me voy a llevar a Shelly. Vale, aquí tenemos incluso para coger otro. Pero vamos a aprovecharnos de este. Maravilloso gigante esqueleto. Vamos a llevarnos a Anita. Y nos llevamos matón, venga. Tenemos aquí otro para coger. Otra Anita. Vamos con esto a tope. Nos dan aquí bastante. Bien. Vamos a coger nosotros otra Anita. Bien. Por nosotros. Se han cargado mis osethnos. Aquí vamos a curarnos. Uh, se está clamardo aquí. Vale, nuestro. Nos lo podemos llevar por delante. Aunque lleve esto. Vamos a llevar a Anita. Antes que esos dos. Y nos vamos a llevar a Anita. Fusionamos. Y tenemos aquí personajes para aburrir. Dadito. Y no puedo otro dado. Mierda. Pues me llevo el Rey Royal. No me gusta, pero... Mavis no es bueno aquí. Mierda. Justo me quedo sin monedas. En el peor momento. Vamos a cogernos esto. Estas moneditas nos vienen deluxe, Rey. Rey bárbaro. No me voy a poner a luchar con estos. A lo bobo. Que luchen ahí. Y ya está. ¿Qué hay aquí? Bárbaros también. Vamos con esto. Nos llevamos las moneditas. Unas gemitas. ¿Y qué nos sale aquí? A ver. Me lleva a Mortis. Venga. Ah, como... No tenemos lo de... A ver. ¿Me llevo este rápido? No me llevo este rápido. Nos lo llevamos, eh. Pero... Bueno. Hemos utilizado al Mortis. Parece que pega bastante. La verdad es que no hemos visto sus estadísticas. Nos llevamos siete copardas. Especial. Uf. Dame Mortis. Dame Mortis. Cinco Royal King. Vale. No me interesa mucho. Mira. Activamos esto. Nos llevamos más a Orete. Y ya tenemos el del siguiente día. Perfecto. Vamos a ver un momento rapidito. Amortis. Amortis. Revive hasta tres monstruos eliminados que se unen al squad. Vale. 175. Pega bastante y tiene bastante vida, eh. Normal que sea épico. Tenemos a Mortis otra vez porque no han pasado esos 11 minutos que veíamos al principio. Igual hasta la tercera. Si lo hacemos rápido. Si lo hacemos rápido, no lo podemos llevar. Vale. No me he fijado qué es lo que tengo que cazar. Vale. Tres moneditas aquí. Ya podemos coger otro más. Vamos a llevarnos a Shelly. Aquí la gente es muy hardcore, eh. Juega muy hardcore. Ya en Liga Squad. Ya no es moco de pavo. Ya hay que ir a saco. A defenderse, eh. Hay que coger siempre buena squad. Hay que planificarse un poquito esas squads antes de entrar a jugar. Vale. Vale. Muchas moneditas aquí. Vale. Vamos a coger otro personaje. Vamos a fusionar esto. No me he fijado tampoco qué misiones. Matar monstruos es una. Vale. Aquí estamos. Ah. No le matamos. Qué rabia, macho. Ese estaba a punto de morir. No sé que me toca cazar, eh. Vamos a llevarnos al montapuerco para correr un poquito más rápido. Y nos llevamos otra Shelly. Vamos. Otro personaje más. Otro monta. Igual estaría bien quedarnos aquí con una Mavis. Aunque sea para farmear oro. Pero como tenemos estos... No, no, no. No me saltes. Mierda. ¿Me va a terminar matando al montapuerco o qué? Es un poco absurdo, ¿no? Esta lucha que tengo yo aquí. Me van a terminar matando. Salta. Mierda. No, no me la llevo. No me las llevo. Nos cura un poquito esa Mavis cosechando. Por eso la cogí. Me vamos a llevar este. Matoncito. No somos el que más gemas tiene, eh. Y ahora encima hemos perdido un Kaiju. Hemos perdido ahí tiempo en el Kaiju. Hay que... Hay que pensarse mejor las cosas, tío. Ya estando aquí en Liga Squad hay que pensarse mejor las cosas. Porque al final salimos perdiendo, si no... ¿Me das para cogerte? Vamos a coger otro monta. Hot Rider. Nos llevamos. Y nos llevamos un médico. Aquí nos llevamos esto. Rey Bárbaro. Pero 100% seguro. Y ahora este. Ah, mira, tenía que cazarlo a este. Pues mira, perfecto. Dos pajaros de un tiro. Cazar recompensas. Me voy a llevar al médico. Vamos a intentar fusionar al médico. Y... Quintos, eh. No vamos muy allá. A ver, Mavis. Vale, por aquí van a pasar unos cuantos. Ya tenemos potencia bastante. Nos curamos bien con el médico. Y esto es nuestro. Nos llevamos a Mortis. Vale, solo se llevan monstruos. Así que tenemos que ir a... A que se unan a nosotros monstruos. Nos vamos a llevar Brujilda. Vamos aquí. Vamos a tirar este de reducción por si viene alguien. Venga, no pasa justo nadie por aquí, tío. Cuartos. Cuartos. Vamos a llevar otro Mortis. Vamos aquí a tope. Cuartos, sextos. No, 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 no. No, 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 no. No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Quintos, sextos al final, tío. Qué mala suerte. ¿Por qué me metería a luchar, tío? ¿Por qué me metería a luchar? No me lo puedo creer. Y aún encima me ataca un bicho. Fuera, bicho. ¡Oh, qué mala suerte, tío! Bueno, no hemos perdido copas. Pero no mola, tío. Porque no sé qué racha tenía. No muy allá, pero me fastidia. Me fastidia porque estábamos ahí bien. Estábamos ahí bien. De repente nos pusimos cuartos. Bajamos. Encuentra cinco botines. Consigue cinco personajes especiales. Y elimina tres squad enemigos. Vale. Cazamos esta recompensa. Que no nos queda mucho, ¿eh? Buf, golem. Y nos da para Mortis. Nos queda un minutito. Así que perfecto. Jugamos esta partidita otra vez con Mortis. Que ya veis que lo hemos utilizado. Y vamos a ver con qué empezamos. Vamos a empezar con el matón. ¿Vale? Más daño. Vale. No conseguimos aquí moneditas. Sí, ya están las moneditas. Y vamos a coger a Shelly. Y a ver. Poníanlo de especiales. Ya lo sé. Pero, chicos. Es mejor asegurarnos aquí esto. Vamos a coger al médico. Ahora sí. Podemos ir a por este. Le hemos asustado. No era mi intención asustarle. Era matarle. Pero bueno. No siempre hay que ir detrás porque no quiero perder tan poco tiempo. Vamos a coger a Nita. Y aquí cogemos este. Nos llevamos este. Y aquí no creo que salgan golems. Entonces, como que me va a dar más o menos igual. Mira, ahí había moneditas que estaban parpadeando. Me voy a llevar otra Shelly. Es que Shelly el escopetazo que te pega. Que te desplaza al enemigo. Ayuda mucho, tío. Vale. Necesitamos. Más moneditas. Estos sueltan bastantes monedas. Y nos vamos a llevar una Mavis. Porque nos podemos quedar por aquí. Vamos. Aquí. No me... Me podía haber atacado este. Vale. Tengo monedas pero no cofre. Ya tengo cofre. Fusionamos a Shelly. Nos llevamos esto. Mavis nos recupera un poquito de vida. Con estas cosechaciones. No sé cómo se dice. Con esta cosecha. Y ya está. Vale. Aquí podemos hacerle lancerrón a este. No tiene mucho daño, eh. Vale. Nos vamos a coger aquí. Y nos vamos a poner a B. No es lo que más me gustaría. Pero bueno. Ya no se puede coger Mavis aquí a saco, eh. Ya no. Vamos a cogernos un monta. Nos cogemos las abejitas. Y nos queda ya poquito. No, tío. No me puedes matar. De esas maneras tantos, tío. Vamos a llevarnos al osito de Nita. Con nosotros. Tengo que ir a pelear al centro. Pero... Veis lo que os decía. Ya no puedo... Eh... Mierda. Me han matado al médico. Ya no tengo para curarme fácilmente. Me golpea, tío. Ah, no. El médico lo tengo. Vamos a coger aquí... No, no me lo fulmino, ¿no? En tres segundos. Mierda, tío. Sexto otra vez. No pierdo. No pierdo posición. No pierdo copas, quiero decir. Pero no es una buena posición. Pero bueno. No hemos podido en esta partida coger a... A nuestro querido Mortis. Y creo que... Va siendo hora, ahorita, de empezar a usar los objetos que tenemos aquí abajo. Que si dados, que si llaves, que... Que tanto pueden ayudarnos a conseguir partiditas buenas. Y dejarnos de tonterías. No sé cómo voy. De copas, 43 copas. No he jugado apenas. Desde que he entrado en esto. Pero bueno. Ya sabemos que el límite estaba como en 400 y algo. De Liga Squad. Para entrar en el... En el ranking, ¿vale? En el ranking, al menos local. 400... 450 copas aproximadamente. No le estoy dando mucho. Pero bueno. Cosas que pasan. Tengo vida familiar. Y no puedo estar jugando todo el maldito rato. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en este vídeo. No me falléis.